Les cuento que en este año ya se van a cumplir 29 años de la trágica muerte de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, que fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar. Pues ahora, la misma Yolanda, de 63 años de edad, va a contar su propia versión de los hechos en un documental llamado Selena y Yolanda, The Secrets Between Them. En dicho proyecto también se van a revelar aspectos de la muerte de Selena, que Yolanda está dispuesta a exponer, ya que dice ella que conoce los secretos de la estrella y también asegura que ella no quería quitarle la vida a Selena, a la cantante, sino que Selena buscaba suicidarse. Ah, por eso la ayudó. No sé, no sabemos cuáles son esas pruebas que dice tener Yolanda. Todo esto obviamente fue por medio de llamadas hacia la cárcel. Recordemos que tal vez pueda salir en el 2025. No sé tal que tal le vaya afuera de la cárcel. La van a tronar. Exactamente. Pero deja eso, ¿cómo suicidarse? O sea, le ayudó a suicidarse, ¿no? Pues dicen, la verdad no sé, habrá que ver el documental. Qué absurdo, qué absurdo. Es una asesina. La agarraron robando y la tipa, cuando ya la iban a encarar, lo único que se le ocurrió fue matar a Selena. Exactamente. Por eso habrá que ver qué hechos son los que demuestran lo contrario. Va a estar bueno el documental, ya pronto lo veremos. Gracias. 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 Gracias.